¿Cómo sale Alianza ante el clásico rival de la universidad? No, sale muy metido. Bueno, creo que ganamos un partido importante allá. Ahora venimos acá un poquito más tranquilos, pero bueno, con la misma intensidad las ganas de siempre. Acá en el Nacional vamos a tratar de buscar nuestro juego y bueno, salir a ganar como siempre lo hace Alianza. Sí, de hecho que sí, Alianza donde juega en Estados Unidos, juega en Piura, juega en Chiclayo, juega en Lima, siempre tiene que salir a ganar. Así que vamos a dar todo para sacar, para ganar. Primero de todo agradecerle a Alianza porque siempre estuvo en los momentos malos, regulares, buenos con nosotros. Bueno, como esto decirle, como esto que este es el último partido del año, es un clásico, como esto que nos acompañan acá el día viernes.